Gracias a los aeropuertos internacionales que están implementando desde el pasado 15 de noviembre el plan para el manejo del flujo de pasajeros en temporada alta, que ha sido la garantía desde el Estado Dominicano y de los operadores aeroportuarios para que esa familia, esos dominicanos que tienen años que no vienen a nuestro país tengan un recibimiento ágil, fresco, saludable, amigable y que sientan que llegaron al país que se ha convertido en el referente a nivel mundial. Porque gracias al apoyo de nuestro señor presidente Luis Sabinadel Corona el turismo se ha convertido como la punta de lanza para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Lo mejor, mi tierra, República Dominicana, hermano. Le hace falta la bichuela, el concón, el arroz blanco, el calor de mi gente. Porque uno que sea de las cinco días fuera a su país, le hace mucha falta. Al llegar al país. Muy bien, excelente, al llegar a mi tierra. Es un calor que uno siente de que uno pisa a la de Opuesto Internacional de Latinoamérica. Claro, la que diputaba, primero la familia y después todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!